Bueno, hoy tenemos a Cris López Silvia Hola Cris Hola Silvia Tú me has dicho Cris Cris López Que estaba muy nerviosa con venir a mi radio Lo está haciendo estupendamente A mí no me vas a hablar Lo está haciendo estupendamente esta chica No ha hablado todavía Nosotros hicimos en verano Hicimos en verano un Twitch con su grupo Con los Patricios Está en el sábado 16 de octubre En el mollo del Porte Esportivo Vale 5 euros y lleva cerveza Dos días, eh Dos días Que lo van a petar, eh Dejan todo montado ahí Y a la mañana siguiente vuelven Claro, calentito, calentito ¿Cómo vais a dormir ahí? Sí, sí Tú calla, que tú no estabas Bueno, sí, el que le da nombre al grupo Patricio, buenas noches Ya que has hablado Joder No, pero que viene de los romanos No viene del Patricio Ha venido a acompañar Yo te he dicho que no hablaras Yo te he dicho que no hablaras Te he dicho que no hablaras Y ya estás estropeando la sección, tío Cago en la leche ¿Para qué hablas? El rubio este ¿Para qué hablas? Tú no conociste al Patricio cuando tenía el pelo bonito, ¿no? A ver, ahora lo tiene muy bonito también Eso no era nada Pero yo lo he visto en fotos Eso era para verlo, Silvia Que venimos a olear del EP Espera, espera, espera Silvia, tú viste al Patricio Tú conociste a Patricio cuando tenía el pelo bonito Que eso fue un crimen lo que hizo No, no, yo hace poco Hoy, 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 hoy Eso es la vagabal de coger el pelo Como un algodón de azúcar Y comerse un cacho Que no, que no, que era bonito de verdad, Cris No se ha dicho ese, Paul Ha venido un programa serio Ha venido un programa serio Sopla, sopla, me calicinas Sopla, sopla, mueran las cenizas Cuidado El viento cambió Gira la veleta y me lleva a otra dirección Un suelo Y todo oro Tomo el perdido Siempre un juego y destino Me dejó la veleta y me lleva a otra dirección ¡Vamos!